El circuito Sí, sí Sí, sí Una parte más de bajada y la otra todo subida Y viento en contra ¿Estamos cumplidos? ¿Estamos cumplidos? No del todo ¿A que no iba tirando? Sí, sí A ver si hay suerte Claro, claro Esos pulsos que es muy importante Gracias Aquí es carrera muy complicada 42 de media, esto ni los profesionales Que vengan aquí El Peter Sagan o lo que sea, aquí no gana nada Sí, pero ven, ven, sigue contándome Cuéntame, ¿cómo te fue a ti? Mejor que es un paraíso para ir en bici Sí, pero bueno, circuito duro, ¿no? Bueno, sube baja, sube baja Y mucho... Bueno, si sube de aquí, no lo voy a conocer Bueno, hay una ventaja, pero Pedalear, aunque seas de aquí, tienes que pedalear Eso es, los mallorquines están muy fuertes Oye, ¿el nivel alto? Bueno, alto no De uno a diez, un veinte Bueno, mejor, venga Objetivos cumplidos ¿Quieres mandar un saludo? Adiós, papá He, 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 he Pero qué haces Yo qué sé No, 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 no Eh, una foto Muy bien, la verdad es que he estado muy contentos, ha sido un día, circuito duro, exigente, ha estado bien, ha sido ciclismo. Bueno, está la gente, yo cuando le vi entrar, entraba como una máquina. Sí, 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 la verdad es que el equipo de primera, los chicos de primera y segunda, pues es otro nivel, ¿no? Sí, sí, ha sido, estoy muy contento porque ha sido un pelotón de más de 50, entre 50 y 60 personas, ciclistas, lo cual aquí en Magic Norca es una buena noticia, porque ese es el objetivo, ¿no? Que las carreras que se hagan aquí, pues haya una participación importante. Hemos recuperado la Challenge, hace muchos años que nos hacía, estoy seguro que la vez que viene no serán 60, serán 100. Entonces eso es bueno para Menorca, es bueno para los Baleares. Los primeros que salisteis, entraste en el grupo, ¿no? Sí, sí, entré en el grupo, entré en el grupo yo y ese es mi objetivo particular. Entra con el grupo, he participado en alguna escapada, he podido incluso escaparme con, neutralizar más que nada alguna escapadita. Hemos ganado la etapa luego en el particular como equipo y bueno, yo mi objetivo es llegar, ver que las cosas funcionan, pasármelo bien hasta que acabo, sufrir un poquito y estar ahí, ¿no? Claro, Fernando, gracias. A ti, como siempre. Venga, vamos a descansar. Gracias. ¿Qué pasa si has paseado, cabrón? Es que yo he ido de entreno. ¿Cómo has dominado, eh? Sí, eso no es malo. Yo cuando le voy a entrar... Ya está. Ya está. Pero con todo, ¿eh? Venía con todo el tío, ¿no? No salió bien, no tenía que salir. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Muy bien. Tienes la escapada y el grupo tenía que tirar y ganó quien tenía que ganar. El líder. ¿Te hagas, ¿no? Sí, sí. ¿Te sentiste bien? Sí, sí, sí. Sí, porque ibas muy rápido, ¿no? Sí, íbamos rápido, íbamos rápido. Muy rápido, para subida y bajada. Íbamos rápido. A 42 y pico, madre mía. Sí, no sé qué media debe haber salido, pero 40 y algo. ¿Entonces con su objetivo cumplido? Objetivo cumplido. Líder, más líder todavía. Claro. Ahora toca el de Mallorca. Ah, de Mallorca, sí. Oye, Juan, manda un saludo para esos tantos que tienes en casa. A mis tres mujeres, ¿eh? Claro. Están ahí, que se han quedado. Esta vez no han venido. Bueno, pero es igual, pero... Están ahí animando y apoyando. Claro que sí. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Bueno, más o menos. Mira, ¿cómo fue el circuito? Bien. Duro, muy duro. Muy duro, ¿eh? Sí, esto es duro. La vuelta es muy dura. Mucho repecho, mucha... Muy seguido, además. Sí, porque luego hay una cosa que es cara, que es todo post arriba, post abajo, post arriba. Todo el rato. Un cambio de ritmo que aquí ha llegado, ¿eh? Es complicado. Y luego el viento, ¿no? Que algo de viento a lo de que estiraba, ¿no? No, el viento vino a molestado. La experiencia es una velocidad increíble, ¿eh? Sí, pero... ¿Qué pasabais? Peleíamos muy rápido. Nos hemos dado prisa, ¿eh? Bastante prisa. Lo que pasa es que la vuelta era bastante viva. Complicado. Complicado terminar la carrera al tenente. ¿Quedaste contento? Sí, sí, yo he aportado, yo he aportado mi granito de arena que es lo que buscaba hacer y yo me veo y satisfecho del salto y se ha ganado con el esfuerzo de todos. ¿Quieres mandar un saludo? Un saludo a mi mujer y a mi hija que están un rato en casa, esperamos. Bueno, que vamos a ver y es un recuerdo, se van a reír, por lo menos. Salud, salud. Gracias, ¿eh? Salud, salud. Salud, salud.